En las próximas cuatro semanas hablamos con cada uno de ellos por separado para que nos expliquen qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Pues por ejemplo, con José Luis Martínez, claves para poder dejar el tabaco. Y hoy, lunes día 30, es su turno. José Luis Martínez, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las principales claves para poder dejar de fumar para toda la vida? Bueno, pues sobre todo hay que tener claro que hay que tener una voluntad. La clave principal es querer dejarlo. No solamente es decir voy a probar, sino es yo quiero dejarlo porque me he dado cuenta, no sé si he anotado en un papel propósitos para este próximo otoño, para este próximo año de aquí a un año a ver cuáles son mis proyectos. Pues hacer más deporte, dejar el tabaco, estar más rato con la familia, distintos propósitos. Pues uno es poner qué es lo positivo y qué es lo negativo del tabaco. Sobre todo va a ganar todo lo que va en pos de dejar de fumar. ¿Por qué? Pues por mejorar lo que son el que no tengas un riesgo mayor de una enfermedad cardiovascular o un problema tumoral o simplemente la fatiga que te puede producir o dificultad respiratoria para hacer un deporte o para hacer tu trabajo normal del día a día o tu actividad normal del día a día, como puede ser, pues pasear por la calle. Dos supuestos. Hoy es día 30, lo dejaré mañana, que es día 1 y casi, que aunque sea martes, pero es día 1, así ya empiezo el mes, dejando el tabaco. O mejor dicho, pensándolo bien, ya que estoy empezando el curso, ¿por qué no lo hago el 15 y así ya no es todo tan duro? ¿Qué tal? Es bueno elegir un día, porque es un día para empezar, igual que para hacer deporte como para hacer cualquier cosa. Entonces, es bueno fijar un día, pero cualquier día es bueno. No tiene por qué ser el mañana día 1 o el día 15, porque si no, hay personas que no lo tienen decidido, no tienen esa gran fuerza de voluntad, ese cambio conductual que tienen que hacer o de hábitos que tienen que hacer para decir venga, después de Navidades o no, después de una boda que tengo. Siempre buscan una excusa. Entonces, por eso, por otro lado, decimos cualquier día es bueno. Si tu día bueno es mañana día 1, perfecto. Que tu día va a ser el lunes que viene, estamos siempre escuchando que el lunes que viene me pongo a dieta, ¿no? Y luego llega ese día y dice, no, el miércoles. Bueno, es bueno definir un día. Y a partir de ese día, lo que uno tiene que poner en la balanza es decir, voy a saber hacerlo solo, voy a necesitar ayuda. Bueno, si necesitas ayuda, hablas con tu médico de familia, vas al centro de salud y valorará si simplemente hablando contigo, intentando modificar tus hábitos, ayudarte a, pues mira, en lugar de sentarte después de comer o fumar un cigarro, pues haz otro tipo de actividad. Es decir, el médico de familia en la entrevista te puede ayudar a cambiar esos hábitos que haces a diario para que te sea más fácil el no recurrir a coger un cigarrillo. Eso por un lado. Y por otro, si eso no es suficiente o si tú ya tienes otro tipo de tratamiento médico por otra cosa, pues se puede valorar el de, sí, seguramente esta persona va a necesitar de tratamiento farmacológico, o bien con sustitutos de la nicotina o con otros fármacos que existen, que está demostrada su eficacia. ¿Funcionan? Eso le iba a dar. Funcionan, funcionan. Funcionan, funcionan. Y sobre todo, está visto con trabajos científicos a largo plazo, que los fármacos ayudan. Es cierto que no están financiados, pero es una cosa que desde la Sociedad Española de Medicina de Familia siempre se ha intentado al Ministerio de Sanidad decir, a ver, es que lo que habría que hacer es financiar estos tratamientos. Es decir, una persona que quiere dejar otro tipo de droga, el alcohol, o quiere dejar la heroína, resulta que hay fármacos que están financiados. Resulta que el par del tabaco no, esta gran epidemia del tabaco no, esta gran enfermedad o este producto que produce un montón de enfermedades que llevan un coste sanitario tremendo, no está financiado. Entonces, una de las cosas importantes es que habría que financiar para la gente que sí que lo necesite, que no todo el mundo lo necesita. Otro supuesto. Llevo una semana y cuatro días sin probar ni una sola calada. Tampoco es tanto lo que tiro por la borda porque hoy tengo una cena, después vamos a ir a tomar seguramente una copa y, hombre, ya que es reunión de amigos, pues tampoco pasa tanto, ¿no? Hay que intentar cortarlo sí o sí. Es decir, cuando un paciente tiene una recaída va la semana siguiente al control porque cuando dejamos de fumar con el médico de familia siempre intentamos que las primeras semanas le veamos cada semana, ¿vale? Y si nos ha dicho, oye, pues he tenido una celebración, resulta que alguien me invitó y he caído, ¿vale? Pues borramos eso, pero vas a seguir intentando dejar de fumar. O sea, no pasa nada, no hay que tirarse de los pelos, pero bueno, vamos a intentarlo seguir. La batalla gorda, 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 sobre todo es intentar pasar esos primeros diez días, una semana, diez días del síndrome de abstinencia a la gente que fuma mucho, ¿vale? Una vez que se ha pasado ese síndrome de abstinencia físico, la cosa es muchísimo más evadera. Todo está en lo que es la capacidad mental de reacción, es decir, hay que habituarse, hay que crearse ese hábito. Igual que cambiamos los hábitos para otra cosa, pues esto es lo mismo, no estar pensando continuamente en el tabaco. Tercer supuesto. He visto que los chicles de nicotina son carísimos, pero carísimos. Y el resto de tratamientos que me pueden ayudar y cuya eficacia, como ha dicho José Luis Martínez, médico de familia, está contrastada, también son muy caros. Entonces, ¿por qué no una máquina de vapeo, que a lo mejor sustituye al cigarro, porque simplemente he hecho humo de esa maquinita, es vapor, ¿no? Bueno, es el vapor de un montón de sustancias parecidas a las que lleva el tabaco. Las tabacaleras han reaccionado a esta disminución que estaba habiendo de pacientes fumadores en todo el mundo, desde hace unos años, pues creando esas maquinillas de cigarrillo electrónico, máquinas de vapeo, lo están vendiendo como que tiene un precio y lo están publicitando, que claro, las leyes no prohíben de momento, sí que prohíben anunciar el tabaco, pero no los productos de vapeo. Pero que esto está producido por las empresas tabacaleras, para intentar mantener enganchado al paciente. Pues todos esos productos, cigarrillo electrónico, productos de vapeo, están ocasionando enfermedad. La CDC de Estados Unidos, que es una central de control de enfermedades a nivel internacional, está viendo que, sobre todo en Estados Unidos, han visto en los últimos meses casi 600 casos de enfermedad respiratoria grave producido exclusivamente por productos de vapeo. Solo por esos productos. Y la semana pasada, el último dato es de 7 muertes este año. ¿7 muertes por...? Por productos de vapeo, por gente que estaba vapeando, no era por otro tipo de causa. La única causa que se valoró estudiando cada caso era por eso. Y entonces, en España estamos viendo, por ejemplo, hemos visto muertes, de momento, porque ¿puede haber muertes por productos de vapeo en España? Sí, pero como quien controla esto no ha definido todavía lo que es caso, porque llevamos poco tiempo conociendo esto, hasta que no sepamos cuál es la persona caso. Es decir, cuando fallece una persona, tú puedes decir, pues ha fallecido en un infarto. Pero ¿la ha producido el producto de vapeo? Pues no lo podemos relacionar todavía, porque habría que hacer unos estudios... Pero claro, si ves que se ha muerto de una enfermedad respiratoria aguda, y lo único que hacía esta persona era esto, porque no tenía ningún tipo de antecedente de otra enfermedad, pues entonces ya puedes decir, pues seguramente se ha muerto por esto. En España hemos visto casos de neumonías, neumonías importantes que han acabado en el hospital. En pacientes tanto jóvenes como de mediana edad, y están producidos por productos de vapeo. Y luego ya, aparte de todas las enfermedades que produce el tabaco, ya conocidas como es la EPOC, todos los casos de bronquitis, insuficiencia respiratoria, y luego ya todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, esta semana pasada nos han dicho la Sociedad Española de Cardiología que dicen o aconsejan no utilizar los productos de vapeo, todas las máquinas de cigarrillo electrónico, porque están comprobando en distintos estudios que las sustancias que llevan, que no te dicen las marcas que lo comercializan qué es lo que llevan, pues las sustancias que llevan producen daño en el endotelio, es decir, la capa que recubre los vasos sanguíneos por el interior. Entonces, claro, tienes más riesgo de tener un infarto, de tener una rotura de uno de los vasos, vamos, un montón de problemas cardiovasculares. Último supuesto, muy breve, por favor, porque ya nos estamos yendo del tipo. Último supuesto, estoy convencido, voy a dejar el tabaco, uno, porque está pasado de moda, dos, porque afecta a mi salud, y tres, porque voy a ser más feliz. ¿Esos son los supuestos? Sí, efectivamente. Es decir, ¿este sería el correcto? ¿El que me haría tener mayor porcentaje de éxito a la hora de dejar el tabaco? Es pensar en positivo, y la gente lo nota. El otro día estábamos con la compañera que estaba hablando de hacer ejercicio físico, y decía, pues yo lo dije hace un año, y yo lo he notado un montón en el deporte, claro. Andréa Os, gerente del Centro Deportivo J10. ¿Y eso qué hace? Pues eres más feliz, porque estás practicando lo que tú quieres, el deporte que tú quieres, las actividades que tú quieres, y subes con los amigos a hacerte un pico aquí en los Pirineos, que antes no podías, porque a mitad de camino tenías que dejarlo y que los compañeros siguieran. Eso te hace ser más feliz, o hacer cualquier tipo de actividades, por ejemplo, con la familia, que antes la gente se ahogaba. Hay que empezar siempre en positivo y no en negativo, entonces lo que hay que hacer es ponerte tu meta e intentar alcanzarla. ¿Que puedes hacerlo solo? Perfecto. ¿Que puedes necesitar de tu médico? Acude. José Luis Martínez, médico de familia, muchísimas gracias por venir al escaparate. Gracias a vosotros.